Mi chuteco Y como suena Federico Alpinosa Fede Mentes Y de ti Vas y me lo Si talo yo Ta si talo Y de ti Con y va yo Con y si un Y a lo que mi Si me sigo en el cual me dio Si me sigo en el cual me dio Tu con el ru, la de ru, la conchilu, ya lo corí Te vi cabrí, con el sal, tu conchilu, deje sentir Si me sigo en el cual me dio Tu conchilu, la conchilu, la conchilu, la conchilu Mami 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 Mami